Tiempo de hablar de los estrenos. Ocho estrenos, sí, terminaron las vacaciones de invierno. Basta de poquitos estrenos y solo para chicos. Ahora esta oferta es bien grande. De hecho, también hay un estreno para chicos. Y vienen, entre otras, sí, la nueva de Alien, Alien Romulus, en este caso. Y tenemos cuatro estrenos argentinos. Y vamos a comenzar y arrancamos con los nuestros. Continuará, es el primero. Un documental que gira alrededor del cambio más importante del cine del último siglo, que fue el pase del fílmico al soporte digital. Una clara evolución tecnológica, muy positiva en algunos aspectos, pero que trajo consecuencias graves. Por un lado, para muchos trabajadores de la industria. Y por otro, una consecuencia que tiene que ver con la preservación. El fílmico, con un buen mantenimiento, puede durar más de 100 años. De hecho, hay películas de más de 100 años. El soporte digital se borra en 10 años. ¿Qué haremos con nuestra historia cinematográfica? Muy entretenido documental. Cabeza parlante, boca muda. Es otro documental dirigido por Matilde Michani, quien entre 1990 y 2003 se fue a vivir a Alemania, dejando a Argentina. Y en este documental recorre los acontecimientos políticos y sociales que atravesaron la Argentina en esos 13 años. Privatizaciones, indultos. Cavallo hablando de la convertibilidad, el atentado a la Embajada de Israel, a la AMIA, los cinco presidentes y muchos más. Y los contrasta con lo que ella fue viviendo y sintiendo en su vida como migrante en Alemania. Un repaso de años muy convocionados, vistos desde afuera por alguien de adentro. Crónicas de una santa errante. Tiene, recién la veías en pantalla, ahí está, Mónica Villa, que es Rita, una mujer súper religiosa, que hace el mantenimiento de la iglesia de un pueblo rural. Vive con su marido una vida tranquila, súper rutinaria. Y está cansada de que algunas vecinas de la iglesia la ninguneen. Y por eso decide llevar adelante un pequeño plan para transformar en milagro la aparición de una figura de Santa Rita. Y lo que arranca como una pintura costumbrista, vira inesperadamente a comedia, hasta con pinceladas de fantasía entretenidas. La culpa de nada. Tiene como protagonistas a ellos dos que estás viendo. Andrea y Mariano. Una pareja que anda por los 30, tienen una beba y están atravesando una crisis. Porque Andrea está harta de tener que hacerse cargo de todo. Mariano es medio como un adolescente tardío. Es el cumpleaños de Mariano y a Andrea le organiza una fiesta sorpresa. Ahí justo se desarrolla la película. Con un pequeño grupo de amigos. Pero Mariano, que es un desprolijo importante, no llega. Y los amigos que lo esperan en su casa se van poniendo cada vez más densos, sacando de quisi a Andrea, que lo que no quiere es que despierten a la beba, a Camila. Mientras, lo que ellos quieren es ver una final de fútbol importante. Una comedia que transita en una historia con personajes creíbles, con algunos momentos muy graciosos, dirigida y protagonizada por Victoria Ladilia. La verdad me pareció entretenida, repito, con momentos súper interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!